¿Qué les dijo? Este sábado tenemos un día divertido en el Club Framboyán Para los niños y niñas de por ahí Los que vivan cerca, por favor, inscríbanse Tienes que esperar a ser confirmado El link está en mi Instagram Está en el Instagram del Mañanero Ponme el loguito ahí Un día divertido y educativo Una mañana divertida y educativa Míralo ahí Para la gente que sea de ahí, de Limby, de Lomina, de Alma Rosa Cerca, eh Los vecinos de por ahí Inscríbanse ¿Por qué la inscripción? Porque tenemos que tener un control Y además le vamos a entregar un certificadito de participación a cada niño Así que es necesario que tú te inscribas Así que ve al link de mi biografía ahora mismo A la del Mañanero Inscríbete y estás participando Tú acabas de decir que para padres el premio El primer premio El primer premio Ya me escribieron ¿Qué? Una joven Yo soy padre y madre No Ya pasó Ya pasó Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no A propósito de eso Y con eso comenzamos Y se lo preguntaré a él Recibimos al líder, maestro y guía Le dicen el reservado Luis Romero Pero hermano mío Y esta maravilla Por Dios ¿Cómo te sientes hermano? Pero aquí se puede venir gratis ¿Eh? Ya esto está full Nuestra compañerita Un placer Que bella La admiro muchísimo Gracias mi amor Luisín ¿Tú qué tienes fama de ser un gran galán? De ser un Ay Dios mío ¿Cómo tú enamorarías? Claro En tu época Claro Y ahora ¿Cómo te enamorarías? Se abría juego Se abría juego Se abría juego antes Que tenga las mismas dolencias Que yo tengo Por ejemplo Yo no me enamoro de una mujer Que no tenga los triglicéridos ¿Cómo está tu salud? No yo estoy bien Ah no 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 va a ser igual la vida Mira ¿Cuál es tu índice de grasa corporal? No yo tengo nueve No no mi amor No pues no Osteoporosis Debe estar comenzándole Primero síntoma Oye ¿Cuál es el problema de la edad? A veces Ya hay pastillas Y eso que te permite Pues tú quedas bien un día El problema no es ese día El problema es el día a día Por ejemplo Un hombre de mi edad Se mete con una muchacha joven Y si la muchacha está sana completa Que no le duelen los huesos Ni jaqueca Que no toma pastillas para la presión Que no toma pastillas para la presión Corriendo 5K todos los días Corriendo 5 kilómetros Yo lo que soy es un hombre Estoy reduciendo mi vida A cualquier infarto En cualquier momento Entonces yo decidí Hace más de 10 años Hay gente que pide un análisis Para enamorarse Yo lo pido Pero es para saber de mi igual Por ejemplo Tiene que tener el ácido úrico alto Obligado Un diagnóstico Obligado Tiene que tener el ácido úrico alto Sí Por ejemplo Tiene que usar lentes Y que no le gusten los lentes Y que no vea bien Que no vea bien Que no se lo quiera poner O sea que lo necesitan Pero que no se lo quiera poner Cuando se le rompe una patica A los lentes Lo compre una lentilla En la farmacia Exacto Que beba antiácido O sea Yo no puedo ser natal Por ejemplo Yo necesito una mujer Que yo le diga yo Que todavía tengo un chín de frío A las nueve y media de la noche Vamos para la calle Necesito que baje Exacto Ay no mi amor Están no son horas Hormonalmente Luisín Uy La mujer con la que tú salgas Tiene que estar ya Con su menopausia Terminándose No, no Comenzándose Que ande Que ande con su abanico Exacto Con los calores Los calores Para yo que da bien Tiene que tener los sudores ¿Me entiendes? Y mira Oye Eso es lo que le da la felicidad A un hombre de mi edad Lógico ¿Por qué? Bueno porque los temas son El mal te voy para el médico Claro Eh mi amor Me cogiste la patilla Ah no mi amor ¿Qué te dijo el médico? Claro ¿Me entiendes? Claro Entonces hígado graso Ay Dios Debe tener el hígado graso Recuerda renovar el seguro Debe estar en un tratamiento médico Problemas de lactosa Sí Por ejemplo Las uñas le están cayendo Ay Dios Bueno Se le sale el perro Dios mío Problemas físicas Problemas físicas Problemas físicas Maestro Para nosotros poder tener temas Porque ¿Qué temas voy yo a tener con esta niña? Que tú cometa cualquier desagrave Y diga Ay yo no puedo tener estrés No voy a pelear Además En términos de pareja En términos de intimidad Con un 10% Tú quedas bien Que no sé Porque Con un 10% de mi potencia Yo con una mujer de mi edad Quedo bien Ah no Por una momia Que tú te vas a buscar No Porque momia no Ya hay que edad Y disculpa la pregunta Pero tú eres exigente A la hora de ¿Verdad? Del desempeño ¿Te digo la verdad o te miento? No Dime la verdad Yo soy muy exigente Por ejemplo Lo que vamos a hacer No le tengo fe al maestro ¿Por qué no? No pues tú no estás oyendo Que él ni él Se tiene fe No te preocupes No no Maestro No hay posibilidad Yo quiero devolverle la fe No puedo Tu confianza No puedo Otra de las cosas maestro Manola ¿Por qué me miras así? ¿Estás celosa? ¿Qué? Tú estás como calladito Y mirándome como raro ¿Qué pasó? Maestro Que hable en la mesita de noche maestro ¿Cómo así? Usted no puede buscar a una mujer Que en la mesita de noche Nada más ponga un vaso de agua No Tiene que tener sus tres patillas De diferentes colores Con vaso de agua Otra cosa que debe tener una mujer Para yo unir mi vida con ella Por lo menos una cesárea Ay Dios me Esa cicatriz tiene que estar No, no 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 Y que se sienta orgullosa De esa cesárea Claro Mira aquí O sea que no se No se haya quitado La cicatriz Que muestre sus batallas Sino que La perdida Que ella cuando salga del baño A otra cosa también Los senos ¿Qué? Ay Dios me sale Tiene que estar flácida Póchole Luis No, no No, no Qué cosa Ahí no le puedo colaborar maestro No, no 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 Por ejemplo Por ejemplo Que ella tenga los senos flácidos Y yo le diga Mi amor En tu cumpleaños Te voy a pagar una cirugía Uy Y cuando llegamos al médico Al cirujano El cirujano luego de una evaluación Le diga Aquí no hay nada que hacer No Ay Dios mío No califica ¿Cómo es contigo? Dos medias Ay Tú eres el ministro de la mujer No, no Estamos Cuidado Qué decepción Qué decepción Entonces Él no puede decir Que por lo menos los senos se pueden operar Mientras los hombres de mi edad Andan buscando mujeres Con fuerza Yo la estoy buscando Para lucir con fuerza yo Exacto Yo no puedo Buena estrategia Por ejemplo Yo hay una mujer Hay un tipo de mujer que yo la odio ¿Cuál? La atleta Ah bueno Bueno No, no, no No me hable de eso Mira, eso es terrible A mí me gusta las fit Que vayan al gimnasio No, no, no Y esa es la tendencia Con actúmen marcado Nada Para mirarla Para mirarla así Con marcación No, a mí me gusta una mujer con dos divorcios No Hijo grande Que después del primer divorcio Se haya puesto en tratamiento psicológico Se casó otra vez Y le haya ido peor Anda, te la corra Bueno, eso es mi condición Pero mire Usted quiere una mujer con desgracia Pero mire líder Usted quiere una mujer con desgracia Pero mire líder Líder Tengo por informarle Que hay muchas con dos divorcios Que están así Piedra, verdad No, no, no Tú estás hablando por ti Tú estás hablando por ti Me descubrieron Conocemos tu caso Cuál más Exacto Después Después de ti Cuál más ¿Quién mata así? No, no, no Pero oye Ella está hablando de dos divorcios Yo estoy hablando Pero yo no estoy diciendo que no te dura O sea, no la estoy menopreciando Es yo, yo, yo Que no puede más Que no puedo ¿Entiendes? El que está mal soy yo Que compitan en cana Oye Por ejemplo Que en el segundo divorcio de ella Ella haya quedado más triste Que del primero Y entonces ahí Al yo acercarme Con lo poco que tengo que dar En términos de amor y de sexo Por eso te la lleve Por eso te la lleve Ella diga Me saqué la loto Exactamente Naguero dijo una expresión Estamos en el mes de los padres Sí Y Naguero dijo una expresión Que tú sueles escuchar este mes No le basta a la mujer Con tener el mes de la madre Sino que en el mes de los padres También Ella te dice Somos padre y madre ¿Qué tú opinas de eso? Mira El hombre Ha sido tan humillado y maltratado Por la mujer durante tantos años Ay pobrecita víctima Pobrecita víctima Y además inmerecidamente En una parte importante de los casos Yo lo apoyo por el maltrato Sí Pero en términos normales Siempre se ha querido menospreciar El papel de padre Siempre se ha querido menospreciar Al punto De que hay mujeres Que indignadas Cuando dejan de querer al esposo Dicen padre cualquiera Madre soy yo Que lo lleve en la barriga Madre solo una Madre soy yo No, no, no Es una combinación Porque usted no sale preñazola En verdad sí Usted no sale preñazola A menos que usted vaya a un laboratorio Y con mujer se necesita el asunto Entonces el hombre El hombre En la crianza Es vital Vital en la crianza En un hogar Al punto de que la naturaleza Lo tiene así Si no la mujer no necesitara hombres Sí, pero la mujer lo entiende eso líder Algunos hombres no entienden eso No, las mujeres son las que no lo entienden No, los hombres cuando se van Y la mujer tiene que asumir El compromiso totalmente El daño más grande Que le pueden hacer Una mujer a un hombre Después que deja de quererlo Es alejarlo de sus hijos Eso es verdad Y hablar de él Estoy de acuerdo Entonces dice Él no pone un peso Mi amor Tu problema con el marido tuyo No se lo quiera transmitir A tus hijos Entonces la mujer En venganza Cuando el muchacho dice Por ejemplo Un día de los padres Oye esto El papá El papá dice El muchacho dice Un día de los padres Ay yo quiero llamar a papi Porque están separados Ay yo quiero llamar ¿A cuál papi? ¿Tú tienes papá? Es verdad Yo soy tu papá Yo soy Y nunca un hombre le ha dicho De su mamá así Nunca Nunca Es importante que ustedes Estén conscientes Pero es importante Que ustedes estén conscientes Que esa no es la mayoría De los casos La mayoría de los casos Los padres se van Abandonan el compromiso La mujer lo asume sola Y la que tiene que llamarle Y decirle Recuerde que tú tienes hijo En esta casa Esa no es la mayoría Es la mujer Esa no es la mayoría Esa no es la mayoría Vea la fiscalía Vea la fiscalía Es que lo que estamos aquí sentados No somos un parámetro ¿Y cuál es el parámetro? Para la realidad Que ella fuera Pero Abre una encuesta Vea la fiscalía Vea las estadísticas Como me permiso Boli Es que un mal esposo No tiene que ser un mal padre Jamás Y la mujer lo liga Es verdad La mujer lo liga No todas ¿Sabes lo que le hace a la mujer? Cuando ya no lo quiere a él Yo no sé para qué yo me metí con esto Es lo único que él puso Fue un esperma ¿Ustedes están cansados de oír eso? Sí Y el hombre cuando le preguntan ¿Y la madre? ¿Cómo es? No, no, una estrella Tal vez Y tal vez no es tan estrella Entonces hemos sido maltratados Hemos sido Sí Constantemente Además tú nada más Tienes que ver los regalos Y con lo buenos que son Los regalos que le dan Ay, es que es muy difícil Regalarlo a las víctimas Las víctimas Sí Tan correctamente Que se porta Pero maestro No se vaya más lejos Hay muchos hombres sin vergüenza maestro Y mujeres Caro y mujeres No, no, no Pero hay más hombres Con lo que estamos hablando Con este tema Los hombres son peor Que la mamá Ah, pero Nosotros siempre mira Aunque nos divorciemos Siempre llevamos el rol de madre Hasta el final de nuestro día Pero los papás no Pero aquí tenemos Aquí tenemos tres padres Porque aquí tenemos tres Y los resultados también Oye, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes tres son tres padres Y las madres de sus hijos Son malas madres No Entonces nosotros no somos Un parámetro Para medir La generalidad Exacto Ellas dicen que ustedes Son malos padres No, no, no No lo pueden decir No, no es No, no es Malos esposos Sí dicen Malos esposos Está bien Se lo compramos Pero malos padres Ustedes no son Maestro Usted puede creer Que la mujer coge mayo Completo Que es el mes de la madre En junio se va con los pájaros Y en julio quieren ser padre y madre Diablo Los tres meses lo quieren Dios mío Pero Dios sabe No, pero que no puede ser Yo creo que es un asunto de roles Que deben definirse No solamente en un día Sino durante toda la vida Durante todo el año Compórtese como padre Para que el día del padre Sea reconocido como tal No pretendas ser Un sinvergüenza Irresponsable Oye, qué presión Oye, qué presión Un ascrero A una raza de hombres Que ha mantenido la casa 50 años Wow Cuando la mujer No tenía acceso a trabajo ¿Qué hacía el hombre? Y la mujer Y la mujer Cumplía con el rol Que no cumplía el hombre Que era el de la casa Siempre ha sido Un trabajo dividido ¿Dónde comienza El hogar a deteriorarse? ¿Dónde? Cuando la mujer Sale a producir cual ¿Qué era el que se salió ahora? ¿Qué creen? Que la mujer Tiene que estar Metida de amor No, pero No, en la edad de la caverna Se quedó el líder Esa es la realidad No, es la realidad Claro que es la realidad Porque ese es el momento Donde la mujer entiende Que no es dependiente Emocional y económicamente De ese hombre Y no le aguanta a M Hay realidades tristes Lo manda a bañarse ¿Cómo es? Hay realidades tristes Por ejemplo Los hogares La mujer Comienza a desarrollarse Económicamente Una maravilla en el mundo Bueno, el mundo El mundo cambió Ahora Eso va en detrimento De otras cosas ¿Me entiendes? Los muchachos Se están criando Con el servicio Wow Pero qué bueno Pero se puede dividir La crianza Pero oye el líder Pero líder Pero escúcheme Pero usted dijo al principio Usted Usted dijo al principio Líder Pues yo no estoy de acuerdo Con él Él vino una vez a la semana Yo no estoy de acuerdo Con él Yo no estoy de acuerdo Con lo que le está diciendo La opinión de Isaura Es cortesía El producto Usted dijo Usted dijo líder Que las madres Deben recordar Que no se embarazan solas Que es un compromiso de dos El hombre también Debe recordar Ese compromiso Y si hay que quedarse En el hogar Y ambos trabajan Que se turnen Y se quede Uno el lunes Otro el martes Otro el miércoles Y que la crianza Y el cuidado Yo te voy a hacer una pregunta ¿Quién respeta más quién? Los hombres A las madres O la madre a los padres O las hijas a los padres La madre es sagrada En este mundo Claro es sagrada Las madres son sagradas Se lo han ganado Y claro que sí Y además biológicamente Por la crianza Por todo Porque ha sido discriminada Por el hombre Exactamente La mujer es una víctima La madre es discriminada La madre es discriminada Es una víctima del hombre Oye Ustedes La mayoría de los hombres Oye Son los que dominan Y se imponen Gracias a una sociedad Que le ha apoyado a ustedes Su vagabundería Y que le ha apoyado a ustedes Su irresponsabilidad En muchos casos Ay que Ahí está Nambón Él es el ministro Buscando su light Pero lo que él está diciendo Es una realidad Poli Hay que hacer un homenaje Al padre de crianza El padre de crianza Merece Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Que el Congreso Nacional Le haga un homenaje Oye Y un busto Al padre de crianza Ante el fallo Del padre biológico Llega este pendejo A la casa No le digas No es de pendejo No No le digas De pendejo No De pendejo No Solo daño A esto Se le bajó el cabello Enrique Pero usted iba bien Calme Calme El cabello Se le bajó Enrique Dale Nada más te quiere él Sequi 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 ¿Cuál ha sido tu experiencia? No, no Sequi No Pero tú has dicho aquí Querido Nietzsche Lo peor es que Nada más lo quiere él En la casa No No Pero No 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 Querido Nietzsche Diablo Tú has dicho aquí en este programa Que a pesar de que tú has sido Un padre de crianza Él tiene su padre Que es bastante responsable En Nietzsche Claro Y que cumple con su Con su compromiso ¿Cómo es? El padre de crianza Es un pendejo Ay no Es verdad Es un héroe Es un héroe Un héroe El mejor Cogiendo prestado Para muchachos A gente Ay Dios Metiéndose en lío Sí Oye bien Metiéndose en lío Bueno que la mujer Siempre lo reconoce Como buen Como buen padre Pero Cuando la mujer se incomoda Se le olvida Que ese emergente Que llegó a la casa Hace seis años Viene a suplir El fatal Al fatal Que tú le pariste Ay Dios mío Lo mismo Pero por qué será Que se le olvida Se le olvida Por amor al arte O se le olvida Porque él cometía acciones Que provocan Que se le olvida Lo que pasa es que Los hombres suelen ligar Una cosa con la otra Yo tengo una amiga Que le parió Cuatro muchachos Un desgraciado Yo no sé Cómo una mujer Le pare cuatro muchachos Al mismo desgraciado Al mismo desgraciado Ahí lo apoyo Porque tú le puedes Parir uno A un desgraciado Exacto Tú puedes parir Salirte preñala otra vez Porque él te gusta mucho Dos Hasta ahí Coño el tercero Desgraciado No hay el cuarto Eso no es permitido ya Cuatro muchachos Un desgraciado Llega El pendejo emergente Ay hombre Encuentra a la mujer Con cuatro muchachos Dando gritos Y joviendo O no hay una cosa Que joda más Con muchachos Y uno de los tríos Y uno que Los alimentos No lo está asimilando Sí Entonces llega Él llega con unos pesos A los seis meses Pobre Se los chupan todos No hay que cinco Es difícil Pero oye esto Pero oye esto Oye esto A los siete meses Él comete un error Se olvidó Todo lo que hay Un DM Le da un DM Pero es el maldito problema Una cosita Entonces porque Hermana Aquí es la sesión Pero Dios mío Porque Él no la puede hacer sola La sesión Él puede Claro Él la puede hacer sola Él la hace con nosotros Él la hace sin ti Exacto Pero yo estoy aquí Lo probablemente Dile Saura Defiéndanme hermana Defiéndanme Pero ya está Me olvidó lo que le iba a decir Un papá de crianza Debe tener licencia Para hacer lo que le dé su gana Ahí está Isauro Menos violencia Ese es el problema De ustedes los hombres ¿Cuál? Que entienden Que los compromisos Se miren Partiendo de los permisos Partiendo de los permisos Si usted asumió Un compromiso En una relación Con una mujer Que a usted no lo obligaron ¿Por qué? Porque legalmente Ninguna mujer Podría someter a un hombre Que esos hijos no son de él No pretenda usted Que porque usted aporta En la crianza De esos hijos Usted tiene derecho A ser la infiel ¿Tú sabes lo que le dice la mamá? ¿Ese hace el sordo? ¿Tú sabes lo que le dice la mamá? Cuando tú te vas a casar Con una mujer Con cuatro muchachos ¿Qué te dice? Yo no fui que te criaste Pero no hay mujeres Sin muchachos Tú no mamá Que ella es buena Yo me enamoré Ella es buena Y los muchachos Son tan cariñosos Ahora Mi hijo Mi hijo Oye Esos cuatro muchachos Tienen su papá Que está preso en Nueva York Ay Dios mío A 20 A 20 Ay Dios mío Y lleva dos Los 20 se cumplen Y tú estás Criando muchachos ajenos Para joderte Dicen No mamá Muchachos La chiquita Loca Loca con pena Me dice papito Entonces después Tuve reacciones así Maestro ¿Cuándo El papá de crianza Debe tener un reconocimiento ¿Tú quieres que tenga Un papá de crianza? ¿Qué? Es un vecino Que se levanta A las cuatro y media A ayudar A empujar El carro del vecino Que no prende Lo que pasa es Líder Que ningún padre De crianza Ningún padre de crianza Puede dar amor Pretendiendo Que va a suplantar En el corazón De esos niños El sentimiento Que tienen Por su padre Biológico Porque la sangre Pesa más que el agua Así como dicen En los campos Que maya Aunque sea de buba La sangre pesa más Que el agua El que su papá Cuando pasen Esos 20 años Ya le van a salir a buscar Maestro ¿Sabes lo que deja Un papá de crianza Porque tiene una novia? Sí Y él criando tres Yo te meto un botellazo Maestro ¿Cómo es? ¿Eso son los abusos? ¿Una novia es un abuso? No, no, no Claro, por supuesto Pero caro Y no tiene derecho Pero espérense Por el hecho de que tú Asumes un compromiso conmigo Cuatro muchachas Cuatro Contigo no Contigo no Conmigo y con mis hijos No, porque espérense No, espérense Cuatro pollitos Yo como el jamón así Si yo estoy soltado No, espérense Maestro Maestro Vamos a hablar con la verdad Y vamos a ser realistas Si usted se enamoró de mí ¿Cómo le hacen al queso? Dios No eches a perder Usted da cuenta Por lo chiquito de los dientes Que fue él Sí Señores Si usted se enamoró de mí Tiene que enamorarse de mis hijos No, espérate No, no, no Si usted se metió conmigo No Entre casa, ¿verdad? Vamos a formar una familia Sí Nos vamos a casar Y usted me encontró con los hijos Sí Usted tiene que respetar Mi querida a mis hijos Sí, respetar O si no Que se va por ahí mismo No, pero respetar ¿Cómo es, cómo es, Luis? Si usted quiere adquirir También el compromiso económico Porque eso viene de usted No es obligatorio Si usted quiere adquirir El compromiso económico Con mis hijos Cárcel con el papá De ayudarme a sacarlos adelante Oye, de ayudarlos a sacarlos adelante No pretenda, claro No pretenda Que yo tengo que permitir Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Así que lo obvia Abuso Que llegue a la tarde de la casa Ah, porque yo te estoy Ayudando a criar los hijos No, eso, no Ay, usted está muy equivocado Nadie compra flores sin espinas Permiso, ¿cómo es? Dos vagos Ajá Los hijos Ajá Y fácilmente Y fácilmente Esos hijos que criaron Cuando están viejos Cuando están envejecientes Son los que responden Se le espera A veces el biológico No responde por ello Y es el que crió Así que ustedes duermen a uno Maestro No, es verdad Ejemplo de los cuatro muchachos No hay cosas Mira Tú tienes tres muchachos Por un lado Es verdad Tú fallaste Sin querer Sí Te meten una mujer Que tiene cuatro aparte Oye Los tres tuyos Tienen Quince Doce y nueve Los tres tuyos Ajá Los de ellas tienen Diez Ocho Cinco y tres Son más chiquitos Que los tuyos Maestro El más grande de ellas Crece Más que el viejo tuyo Sí Y no hay cosas Que le guste dar más golpes Que es más grande Los muchachos ajenos Esos muchachos Que le hacen Como que jabón Lo que le echan Porque se le olvidó Ahora que la sesión Es del líder Fue aquí Manuel Perdóname Que voy a mencionar Tu casa Te metiste con una mujer Con cuatro muchachos Llegaste a la casa Con nueve millones de pesos Llegó a la casa Con nueve millones de pesos El día que llegó Le quitan un millón y medio Que era un problema De la casa ¿Dónde él iba a vivir? Estaba jolgada Estaba jolgada En una financiera Y la mujer le dijo Tú ves todas estas ojeras Que hay aquí Que no dormimos Está bien Sacó Sacó uno y medio Vamos Hay un hijo Como de dieciséis Que a los cuatro días Manuel perdóname Perdóname A los cuatro días Se robó la llave Chocolate y pecho ¿Cómo va a ser? Ya tú sabes Cosas que pasan Pero es que es adolescencia Es el propio de la adolescencia Cránquenlo Todos los sueltos ¿Tú sabes lo que él terminó? ¿En qué él terminó? Quebrado Y el día que se iba Ella lo acusó de violencia Está preso Espérate Tú estás Político Las inscripciones De los partidos Yo llegué sábado en la noche Pero me enteré el domingo ¿Cuántos muchachos jóvenes Incribiéndose? Que bueno ¿Cuántas mujeres Valiosas Muchachas jóvenes Involucrándose en la política? Señores La política no es mala Lo que hay es político malo Y de la única manera Que tú puedes exigir Que la política cambie Es involucrándote Así que métanse en política ¿Por qué? La gente dice Yo no obrego con política No, métanse Porque la única manera es Que llegue gente valiosa Más valiosa Y tengo entendido Que en la circunclusión 1 El PRM se reservó Una candidatura Uy, Dios santo ¿Cuál habrá sido? Y dicen los rumores Que para ti ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno Te voy a decir la verdad Si fuera para mí Ya yo lo supiera Y yo no lo sé No me han comunicado eso No he hablado Con ninguna autoridad Del partido No he hablado Las veces que he conversado Con el presidente Nunca en la vida Me he hablado Ni de candidatura Ni de nada O sea que No sé No sé ¿Y si te la dan? Aparte de que No me entusiasma mucho tampoco Ah, ok No No, no Y nada más reservaron eso No se reservaron Varias a nivel nacional A mí no No me entusiasma mucho No, a nivel nacional Se reservaron varias Mira, Boli Hay un escenario Que se está dando en política ¿Qué se está dando? Que hay una confrontación Entre el que se siente Viejo Roble Del partido Y el que es realmente Popular en el momento Explícame eso Bueno Hay un enfrentamiento Entre un grupo De hombres valiosos Que echaron raíces En los partidos Y entienden Que eso le da La potestad Para ser candidato No, no Si en este momento Tú no eres popular Porque con votos Que se ganan No es con antigüedad En el servicio No Si tú no tienes los números No le exija A un presidente A un presidente De un partido Que te ponga Porque tú en ese momento No estás En tu momento electoral Eres valioso Eres valioso Eres serio Eres trabajador Eres meritorio Para eso están los cargos Por decreto Claro Ahora Cuando tú vas a salir A buscar un cargo Para elección Tiene que tener los números Y hay un grupo Que se quiere imponer Y yo no voy a entrar Y yo no voy a entrar En ese juego Te quería decir Antes de le cabre A los muchachos En los colegios Hay que inculcarle El ahorro El ahorro Si usted que me está Escuchando Guarda El diezmo Vamos a ponerle El diezmo El diez por ciento De lo que usted se gana Usted logra ahorrarlo Le va a pasar Lo que mi papá Me enseñó a mí ¿Qué fue lo que pasó? En una ocasión Nosotros estábamos En la casa Y había una Una llave Que estaba goteando Goteando agua Y mi papá me dice Búscame esa cubeta Y ponla abajo De la llave Que está goteando Las gotas Eran intermitentes Como cada diez segundos Tac 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 Yo le digo papi Pero Esa Esa cubeta Jamás se va a llenar Me dijo no Ponla ahí Salimos Volvimos Como a las siete horas Volvimos Yo le digo Ah pero mira Está cogiendo agua Me dijo Eso es el ahorro Al momento de tú ahorrar Entiende que es poco Porque si tú Todos los meses Puedes ahorrar mil pesos Mil pesos ahorra Porque al pasar De los años Se va a convertir En el gotero De la cubeta Que se llenó Yo tengo un amigo Que trabajaba En obra pública Conmigo Que tiene treinta y dos años Que no saca dinero De una cuenta ¿Cómo va a ser? Treinta y dos años Yo lo que le hacía Él nada más ahorra Lo que no va a sacar O sea no ahorra Para ir a buscar No no Esa cuenta Él la hizo nada más ¿Pano? Trecientos pesos Y ya Doscientos cincuenta Este mes nada Este mes tengo problemas No Volví Ochocientos pesos Mil doscientos Esas son las gotas Del De la llave Para el ahorro Oiga lo que le voy a decir Hermano querido Ollente del mañanero El ahorro es tan importante En tu vida Que te evita pasar vergüenza En la veje No hay una cosa más terrible Que te llegue la veje Tú habiendo manejado dinero Teniendo que esperar Que alguien te lleve algo Y si manejaste dinero Y no lograste ahorrar nada Entonces te vas a arrepentir Toda la vida Está a tiempo Está a tiempo Tú está a tiempo Oye bien Agarra una libreta En uno de los bancos nacionales Y comienza a ahorrar Al pasito Al pasito Al pasito Y deja que el tiempo pase El tiempo va a pasar como quieras ¿Qué va a suceder? Que tu medicina Señores El dinero se despilfarra tanto Que a los peloteros de Grandeliga Le dan pensión Oye ¿Tú puedes creer que el que gana 20 millones de dólares Le den pensión? Estamos hablando de eso El que gana 20 millones de dólares No debe faltarle dinero nunca Pero le falta ¿Por qué? Por el despilfarro El desorden Los impuestos Los divorcios Los juegos Los viajes Las mujeres Las mujeres La parranda Los cambios de carro Compran tres porches Y cuando quiere el porche del año Tiene que perder un millón a cada uno Mala inversión Imagínate que no tuvieran pensión Los peloteros ¿Tú sabes por qué le dieron pensión A los legisladores? ¿Por qué? Los legisladores tienen su propia pensión O sea con su salario Le van decontando Una parte importante Para su pensión Porque Afuera de las sesiones Habían 16, 18 exdiputados Esperando los diputados actuales Para pedirle Por la mala administración Cuando a los peloteros Le dan pensión Usted tiene que imaginarse Cómo se despilfarra el dinero Entonces mi consejo es El de hoy Ahorra algo 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 Y tú verás Lo que eso va a representar en tu vida Que por lo menos haya En una cuentecita Con Quentes Rates dignamente Con Quentes Rates dignamente ¿Él es Carlos? ¿De quién es? Ay qué miedo Nuria Piedra Mamá Nuria Apáganos los micrófonos Por nada Nuria Piedra Uy Le caía atrás lo político Bueno Ahora Nuria le ha cogido Con salir a averiguar Quienes tienen título de bateo falso ¿Quién tiene un título de defensa? ¿Quién tiene un título de guante de oro? Un guante de oro ¿Quién tiene un contrato millonario de mentira que es para coger prestados? ¿Quién ganó el MVP de mentira? ¿Quién ganó el MVP de mentira? Pero yo le voy a hacer una recomendación a Nuria Nuria Me encantaría que el próximo paso tuyo sea Ir a lo colmado Donde están los pesos alterados El peso de pesar Señores Aquí hay dos Aquí hay dos estafas que se están dando Que gracias a Dios La mayoría son honestos Pero se dan Que es en la gasolinera Cuando tú echas Poli Los primeros 300 pesos de aire Yo lo observé La vaina corriendo No me ha salido de gasolina Por eso que no da Por eso que no da Claro El carro mío Coño no me está dando los 35 Maestro verifique el horario en el que usted va Acuérdese ¿Qué pasó? Hay que ir temprano en la mañana ¿Por qué? Porque el depósito donde está Se calienta Cuando se calienta el combustible Lo que hace es que bote una presión Si usted va en hora pico Que eso está caliente Por ejemplo El que fue de 4 de la tarde a 7 Tú vas a creer Oye No, es verdad Es verdad Pero tú vas a creer Además Y esta teoría Y esta teoría Ah, pero ese ociencia Ese es como el que No vaya al consulado a los martes ¿Qué te crees? Ah, no, no Pero eso es mismo ¿Al revés? ¿Cómo es? ¿Los martes lo dan? ¿Qué día es que no dan? Es los miércoles con camisa de 4 Mato, pero que eso es igual Que la bomba de gas Si usted va a echar mil de gas Dele cien al bombero Porque si el bombero abrió La bomba de gas Todo lo que da Lo que le ve ese aire El bombero que usted le da cien Le dice Tómate tu tiempo Y te la pone a un 30% No llena Para que te tire el gas Si te echaron el gas rápido Poniste tu cuarto Teoría Teoría conspirativa En la mañana Que está frío Y en la noche Y en la noche Yo he hecho de noche Nuria Piera 5 más valioso Sí A la ofensiva Promedio de 3.80 Promedio de 35 Pero tiene un problema ¿Cuál? ¿Por qué no te candidatea? ¡Lánzate! ¡Lánzate! Lo que viene está tan bueno Mejor no te digo nada Mejor no te digo nada Nada Quédate en el mañanero Lo nuevo